¡Pero pásala! ¡Pásala! ¡Hombre, que no siente los colores! ¡Gañan! Pero Tomás, espérate, que todavía no empieza el partido. Yo sé, pero hombre, que estoy calentando porque si me apasiono así en frío, me puedo lesionar. La, 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 la... ¡Gañan, gañan, gañan! Eh, Tomás, ¿tú recuerdas cuando empezamos a ser tan, tan hinchas? Pues no. A ver, Control. Control, mírame los ojos, Control. Me unete un efecto de estos de recuerdo para ver si me viene a la cabeza. ¡Pero qué mierda de bypass coronario es ese! ¡Que es una cardiopatía isquémica! ¡Gañan! 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 ¡Jolín, Tomás, te pones a mil cada vez que vemos Más Vale Prevenir! Dice a Chusep que mañana, mañana tenemos examen de cirugía coronaria y ese tío nos está liando. ¿Por qué le tienes manía a Sánchez Docaña? ¡Sánchez Docañato! ¡Sánchez Docañato! ¡Sánchez Docañato! ¿Qué es esto? ¿Será un átomo gigante? ¿O el péndulo de Ificol? ¿Qué se ha salido de su eje? No, 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 no. ¡Es un balón de fútbol! ¡Balón-pie! Sé que algunos en algún menos lo practican, pero nunca había visto una pelota. ¡Paletos! ¡La pelota! ¡Oye, Pavo! ¡Pásame la pelota! A ver, ¿cómo te llamas, chaval? José María Gutiérrez, pero en el cole me llaman Guti. Pues mira, menos jugar a pelota y más estudiar. Ahora te la devuelvo. Venga, Tomás, pásamela. Que te la chute. Como si fuera un cateto. Bueno, supongo que no pasará nada, ¿no? Porque te la chute una vez. Allá voy. ¡Qué subidón! Pásamela tú, José. ¡Tú pobola! ¡Eso sé que es vida! Espera, que te la chuto. ¡Te la chuto! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡José! ¡A partir de ahora! ¡Vamos a la calle y vamos a jugar a esto toda la vida! Pero, 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 ¿qué dices, Tomás? Si mañana tenemos examen. ¿Pero qué examen dedica ocho cuartos, hombre? Que España, España no es un país de premio Nobel. Se acabó de perder el tiempo aprendiendo cosas. Pásamela, va. Pásamela. ¡Con los pies, coño! ¡Con los pies! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Pasa, pasa! ¡La pelota! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pelotas vienen pelotas, pam! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pelotas vienen pelotas, pam!